El mejor lugar en Cancún para vivir de una fiesta mexicana es Xochimilco. Aquí estarás acompañado de tradiciones, costumbres y folclor mexicano a bordo de una trajinera representativa de México, con barra libre, música y un muy buen ambiente de fiesta. Quédate hasta el final de este video para conocer todos los tips y recomendaciones. ¡Hey! ¿Qué plan amigos? Bienvenidos a otro nuevo video. El día de hoy estamos en Xochimilco, la única fiesta flotante del Caribe mexicano. Si no me conoces, yo soy Berito y te invito a que le des like, compartas y te suscribas a este canal. Y bueno, desde esta fiesta única, ¡comencemos! Y no sé si recuerden estos pasillos. Aquí durante el día es Savash, un parque súper divertido y para aventureros. Si no has visto este video, te invito a que lo veas, te lo dejo aquí y conozcas más sobre las actividades de este lugar de día. Y ahora de noche es Xochimilco. ¡Qué bonito está! Y como recomendación, traigan ropa cómoda, repelente de insectos. Y chicas, no traigan tacones. O si los traen, traigan sus chanclitas. ¿Por qué? Porque la trajinera va a estar en constante movimiento. Vamos a bailar, vamos a reír, a disfrutar. Y no queremos tener ningún accidente. Por eso, yo traje mis tacones para verme muy guapa para ustedes para este video. Pero traje mis sandalias en mi bolsa. Antes muerta que sencilla. Antes muerta que sencilla. Antes sencilla. Y esto es un tip súper pro para expertos viajeros. Traigan su repelente de insectos. Aquí en el Caribe Mexicano estamos en medio de la selva y podemos encontrarnos con bichitos que pican. Ya con esto estamos exentos. Y como tip, vengan con su grupo de amigos, con un grupo grande para que llenen su trajinera. Y no los mezclen con otros grupos o con familias. Así es su experiencia, poder disfrutarse al máximo. Nosotros vinimos solitos. Ninguno de nuestros amigos pudo el día de hoy. Si quieren ser nuestros amigos, mándenos mensaje, déjenos un comentario. Xochimilco está adaptado para personas con movilidad limitada. Solo que recuerda comentarlo en tu compra o al momento de llegar. Las trajineras son un tipo de barquito típico de México. Inicialmente se utilizaban en Xochimilco, en el centro de la república, para transportarse. Pero algún mexicano súper ingenioso se le ocurrió hacer una fiesta allá adentro. Y se quedó hasta nuestros días. Se siguen haciendo estos recorridos en el centro de la república y se trajo al Caribe mexicano. Y como cada parque de Xcaret, te recomendamos adquirir tu paquete de fotos. ¿Esto por qué? Cuando es de noche, las cámaras tienen una visibilidad un poco limitada y los teléfonos también. Y para tu comodidad y para que no dañes ni tus cámaras ni tus teléfonos, te recomendamos adquirir estas fotos, que son de la mejor calidad y se ven muy bien. Aparte aquí nos dieron direcciones justamente para saber cómo posar. Aquí te dejo los precios. Recuerda que entre más numeroso es tu grupo, más barato es el precio de las fotos por persona. Xochimilco es una experiencia para toda la familia y para todas las personas. Solo que eso sí, recuerda pedir si quieres una trajinera de fiesta o una trajinera familiar. Por eso les digo, traigan zapato bajo porque hay una subidita muy importante y yo ya me cansé con estos taconzotes. Y lo primero que hicimos al llegar fue hacer el check-in. Ahí nos van a asignar nuestra trajinera, nuestro loco Michoacán. Este sticker nos va a indicar en cuál trajinera vamos a ir. Nosotros escogimos una trajinera de fiesta. Antes de subirse a la trajinera, hay tiendas de souvenirs por si quieren comprarse algún tocadito, algún adorno e igual están los sanitarios. También hay un cajero Santander por si quieren sacar dinero para propil. Les recomiendo mucho pasar al baño antes de subirse a la trajinera porque en la trajinera no hay sanitario. Hasta la mitad del recorrido. Al concluir el mariachi y alrededor de las 8 de la noche subiremos a nuestra trajinera. Ese día hacía muchísimo calor, así que nos dio especialmente sed. Y guau amigos, cada una de las trajineras tiene nombres o de los parques de Xcaret o nombres de los estados de la República Mexicana. ¿Ustedes de dónde nos están viendo? Vamos a buscar la de Quintana Roo. Díganme de dónde nos ven aquí en los comentarios. Y este es un tip que nos acaban de dar. Hay que llegar de último a la trajinera que les toque. Esto para que les toque hasta enfrente y tengan las mejores vistas del espectáculo. Tip pro. Pues camarita, la primerita. ¡Saludcita! ¡Listo! ¡Ok! ¡Arriba las mujeres! ¡Arriba los hombres! ¡Michoacán! ¡Una, dos, tres, todos mismo! ¡Michoacán! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Al centro! ¡Al centro! ¡Un movimiento sexy! ¡Venga! ¡Y bueno, comínala! Y esta actividad tiene comida y barra libre. Primero vamos a comenzar con unos aperitivos. Así que aprovechito. Hay guacamole, papa con chorizo, quesillo, chapulines, huitla, coche y frijolitos. Y ceviche de camarón. Dicen que los chapulines son afrodisiacos. Si ustedes vieron nuestros videos de Oaxaca, los conocerán muy bien. Ella desde Cancún. Y bueno, ella va a hacer baile, grito, canto. ¿Qué va a hacer? Pues baila, baila, baila. En la primera parte del recorrido, bailaremos. nos presentaremos ante las demás personas en la trajinera y disfrutaremos del inicio de la fiesta mexicana. Este tour te recomiendo reservarlo con autobús o transporte. Ellos pasan por ti directamente a tu hotel o en un punto céntrico de donde estés hospedado. Al final, uno sale muy ambientado y recuerda que el alcohol y el volante no se llevan. Y una parada de emergencia para ir al baño. Adiós, nos vemos camarita. Aquí tenemos un menú degustación mexicano. Hay mole, tenemos camarones, tenemos chucharrón, arrocito, tenemos carne de res. De todo un poquito para que probemos las delicias de México. Uno de mis platillos favoritos es el mole. He probado el mole de Oaxaca y de Veracruzano. Hicimos una parada. Aquí termina la primera mitad del recorrido. Hay muchos lugares para que nos tomemos fotos. Y también, obviamente, para pasar al baño. Y también, obviamente, la primera mitad del recorrido. Hicimos una separación del nearby. Hicimos una pasada y, obviamente, las conozas más Chiefs del AM� de Barcelona. Música no pueden faltar los tradicionales toques estos son descargas eléctricas que utilizamos para divertirnos en las fiestas y regresamos y hay toda una degustación de postres y hay café para nosotros y aquí último se descontroló la fiesta pues es la parte final del recorrido así que aprovecha la barra libre y diviértete con la música en vivo mexicana y no podrás creerlo pero se nos empezó a inundar la trajinera dado que había muchas personas en la parte frontal de la misma afortunadamente no nos unimos con el titanic solo ten cuidado porque puede que esto suceda y si tus pertenencias están en el suelo se pueden mojar también considera que tienes que cuidar tus zapatos una vez que nos bajamos de la trajinera no podemos traer bebidas que estén en la trajinera todo lo que tengamos en la mano eso de la caminera aquí no aplica así que ni modos aguantar y seguir con nuestro día y chicas y chicos ahora sí que ustedes consideren tráiganse un abanico de mano o un abanico electrónico porque hace mucho calor no se puede muy caluroso este abanico me costó 199 pesos 200 pesos son aproximadamente como como 5 dólares se me hizo un poquito caro pero es que fue súper necesario para no sudar tanto porque la humedad y el calor son insoportables por otra parte no es una actividad que les recomiende con niños porque pueden tener aburrirse porque no hay actividades ni juegos para ellos y hay gente tomando alcohol y ahora a subir esta espiral la que bajamos hace rato colombia arriba colombia bolita bolita y bueno amigos esto fue todo por el vídeo del día de hoy espero les haya gustado lo compartan y se suscriban para poder seguir generando contenido nos vemos en la próxima y adiós adiós